También tenemos más información, la alcaldesa de Guayaquil acusa al CERCOP de interferir el proceso de contratación de recolección de basura. Enseguida los detalles. El consorcio Guayaquil Limpio, integrado por las compañías Hidalgo Hidalgo y la promotora ambiental La Laguna, presentó un reclamo al CERCOP, donde cuestionan las calificaciones obtenidas en el proceso de la adjudicación del contrato al consorcio Urbaceo, integrada por las compañías Balango y Urbacer. Por eso el CERCOP suspendió el contrato por siete días y solicita se le remita justificativos técnicos y legales. Llamamos a toda la prensa para que pueda ser testigo y la ciudadanía a través de ellos de la transparencia y seguridades que tomamos. No he visto un concurso más seguro, más lleno de seguridades que el que acabamos de pasar. La alcaldesa destacó que la compañía que ganó ofreció 18 millones de dólares menos que la empresa que perdió, que cobraba 40 millones de dólares de más. Salen perdiendo los guayaquileños porque el CERCOP interviene ya de manera sospechosa nuevamente para impedir que los guayaquileños tengan un eficiente servicio, el más barato a nivel nacional, que no les suba la tasa de recolección, que no afecte su bolsillo en siete años más, interviniendo por tercera ocasión de esta forma. Aquí el CERCOP está para transparentar, no para prostituir procesos. Urbaceo emitió un comunicado donde da constancia de que todo el proceso de licitación, la Municipalidad de Guayaquil lo llevó adelante con absoluta transparencia y responsabilidad y que el acto de apertura de las ofertas se realizó con total seguridad física y jurídica para ambos ofertantes, el Consorcio Urbaceo y el Consorcio Guayaquil Limpio. También comenta la transparencia con que actuó la Municipalidad. También la reconoció públicamente el apoderado común del Consorcio Guayaquil Limpio. Nicole Calil, Taza Televisión.